Estamos haciendo un curso de gestión moderna de puertos que lo está llevando adelante el Instituto Nacional de Logística con el Centro de Navegación y en el día de hoy contamos en Uruguay con la presencia de dos expertos españoles de los puertos de Valencia y Guijón que nos van a estar trabajando en temas de logística de puertos y en los temas de gestión ambiental. Ambos tan importantes, uno lo que es favorecer el desarrollo de las cadenas logísticas, la mejora en los servicios, la competitividad de las cadenas logísticas y por otra parte los aspectos ambientales que se manejan en todo el tema de la gestión de puertos también cada vez son más importantes. Hoy son requisitos de la Organización Marítima Internacional que pone algunos estándares en ese sentido que tienen que cumplir los puertos y muchas empresas incluso que son clientas de empresas uruguayas cada vez más miran el compromiso de los países y de las empresas en estos temas. Uruguay tiene un compromiso muy importante por ejemplo a nivel del Ministerio de Economía Uruguay ha tomado deuda con compromisos ambientales entonces quiere decir que a todo nivel el país está encarando este tema con mucha seriedad y creemos además que es un tema importantísimo a futuro. Recién escuchamos a uno de los expertos españoles hablar de que es uno de los componentes fundamentales el tema del cuidado del medio ambiente en todo lo que es tanto el transporte marítimo como la gestión de los puertos. En cuanto a obra e infraestructura ¿qué se puede esperar para lo que queda de la administración en el puerto de Montevideo? Bueno, comenzó la obra de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo que es la más importante de la historia con una inversión aproximada de 600 millones de dólares. Recién se hablaba en este curso de la importancia de las escalas tener una escala porque los puertos hub son una realidad y lo van a hacer cada vez más grandes puertos concentradores de carga a nivel de las regiones y para eso hay que estar preparados por eso es tan importante obras como esta de la terminal y además, bueno, ahora se está terminando la obra del puerto de Capurro que se va a inaugurar en el mes de abril según está previsto y está el ferrocarril central en las últimas etapas también para lograr la conexión ferroviaria al puerto de Montevideo. Es muy importante la competencia de puertos pero también es muy importante la conexión con tierra de los puertos es cada vez más importante la conexión con los hinterland de tierra de los puertos. Entonces, en ese sentido Uruguay también tiene como los principales puertos del mundo tiene que poner atención en lo que es la conexión con el puerto y tener acceso ferroviario es muy importante para la captación de cargas y para la mejora de precios. ¿Cómo compite el puerto principalmente de Montevideo para convertirse en este hub y qué tan distante está de serlo? Bueno, Montevideo tiene un posicionamiento natural muy importante en la boca del río de la Plata hemos ido a 13 metros con el dragado del puerto de Montevideo estamos trabajando para ir a 14 metros en el puerto de Montevideo esto es una prioridad del Ministerio de Transporte de la Cancillería de la Comisión Administradora del río de la Plata de la delegación de Uruguay esperemos poder tener todo listo para poder ir a 14 metros estas obras que le digo de ampliación de la terminal de contenedores van todas en sintonía con eso que le digo acceso ferroviario y mantener los costos y buenos servicios. Sí, esos 14 metros ¿hay hoy en día determinados barcos que no pueden atracar? Hoy con los barcos que vienen a costa este de Sudamérica no tenemos problema pero a futuro cada día es más importante poder lograr ese tipo de profundidad y además por ejemplo a nivel de graneles es muy importante cada metro que se logra de profundidad en la mejora de los costos de transporte así que Uruguay tiene como prioridad y este gobierno tiene como prioridad poder seguir profundizando el canal de acceso al puerto de Montevideo. ¿Qué sucede con el tranvía que estaba previsto que se construyera o se habían analizado algunos pliegos en 18 de julio? Hay un proyecto de Tren-Tran presentado por el consorcio de las tres S es una iniciativa privada que ha aprobado el Poder Ejecutivo y que en este momento la empresa está haciendo el estudio de factibilidad económica que esperemos que esté pronto para el mes de diciembre. ¿Eso tiene algunas variables teniendo en cuenta la ciclovía que se está instalando por parte de la Intendencia? Este proyecto interactúa con dos departamentos que son Canelones y Montevideo y a ese nivel se ha estado trabajando con los técnicos de los tres organismos en buena sintonía y bueno, todos están en conocimiento del proyecto y bueno, a partir de allí hay que analizar como una de las variables importantes lo que son la interacción con los territorios. ¿Es lo que ya valoró el gobierno que entiende es un proyecto a considerar que podría ser conveniente? Es un proyecto que moderniza el transporte que da una opción que es habitual verla, por ejemplo, en las principales capitales europeas que Uruguay no tiene y que puede ser perfectamente integrarse con lo que es el transporte tradicional de nuestro país que ha sido por autobús. Nosotros creemos que este es un proyecto que se nos presentó de construcción de un nuevo modo de transporte pero que tiene que ir de la mano en la operación con los operadores tradicionales de transporte de Uruguay que son los que conocen el negocio y que a juicio de nosotros deberían operarlo. Gracias por ver el video.